Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Que tengan todos un muy, pero muy buen día. Los invito a que analicemos juntos algunas noticias que hoy ocuparon el centro de la esquina. Uno de ellos que le habló al mundo fue Bill Gates. Bill Gates es uno de los buitres. Los buitres son un puñado. ¿Cuántos serán? ¿Cien tipos los que tienen esas fortunas omnívadas en el mundo? Bueno, Bill Gates hizo algunas afirmaciones. Yo puse un tuit hoy que lo quiero compartir con ustedes, que contesto esas declaraciones. Y dice, Bill Gates, que ya había profetizado la pandemia del coronavirus, ahora denuncia la llegada de la viruela por la vía del bioterrorismo. Yo creo que detrás de estas posibles acciones están los buitres que dicen que sobran 3.500 millones de seres humanos en el planeta. ¿Y por qué pongo esto? ¿Y por qué una convicción que tengo? ¿Y de qué carajo se trata, Luis? Bueno, es raro que Bill Gates, en el año 2015, epidemia del coronavirus, cuando ni siquiera se conocía el nombre de este bicho, ¿no? Hoy viene a decirnos que en dos años va a haber una epidemia de viruela y que el método es el bioterrorismo. Entonces, lo que yo intento decirle a Bill Gates no serán que los que hacen bioterrorismo son ustedes, los buitres. El Malthusianismo, en realidad, hace referencia a alguien que escribió algunas teorías hace mucho tiempo, allá por 1812, que era Malthus, un tecnócrata ultraliberal, que tenía una teoría que decía que en el planeta sobran la mitad de la población. Bueno, los Malthusianistas hoy dicen que sobran 3.500 millones de seres humanos. Me pareció que era un tema para reflexionar. Y el poco de nadie o pocos se van a ocupar de profundizar en la Argentina de hoy. Después, cansado de esta campaña, puse otro tuit que decía Vivo desde que nací hace 64 años en los barrios más humildes de La Matanza. La única vez que me asaltaron en toda mi vida fue en 1992 en Amsterdam. Me robaron el Fiat Uno que alquilaba. Después de esta revelación, así como me puso preso arbitrariamente, Macri quizás ahora me mande a robar. Una sensación de que la matanza es el faroés. Y la verdad no es el faroés. La mayoría de los vecinos vivimos de toda la vida. Evidentemente, la pobreza y la desigualdad social y la injusticia traen violencia y eso se expresa, pero tampoco la pavada, ¿no? Digo, el intentar que el caso del diosquero Ramón Mejía se pueda generalizar y aplicar en todos los distritos, la verdad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Otro tweet. El día después de su derrota ante Alberto Fernández, el oligarca de Mauricio Macri enojado nos encajó de castigo una devaluación del 50%. Yo estoy seguro que si gana junto por el cambio, el lunes 15 los dueños de la Argentina nos volverán a encajar una devaluación que terminará de dinamitar salarios y jubilación. Pero tienen preparado el golpe. Ahí está. Ahí está. El golpe está delante de la cara de ustedes. Lo único que le interesa es apoderarse del tipo de cambio para que un pequeño grupo de Macri y sus amigos sean... El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos en la mano. Por eso debe ser que no los cuento para pensar que tengo mis hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa... Parece joda. Cuando dice que Macri sea, ¡pum! Se cortó la comunicación. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay en este país. Y todos los que están escuchando del... fueron tan, tan asombrados como... como yo. Bueno, están preparando todas estas cosas y vuelven a utilizar las mismas recetas. Cromañón, Iron Mountain, Sabotaje de Once, Nisman, bueno, ahora el cloquero Ramos Mejía. Si hay alguien que sabe operar la muerte para ganar elecciones, ese es Mauricio Macri y su socio Clarín, la digo... A ver, la policía en la provincia actuó bien. A las dos horas tenían detenido a los autores materiales del tema, que son... que son los autores materiales el tipo ese de 29 años y la piba de 15. Bueno, si la policía no hubiese actuado, no hubiesen detenido a los asesinos, pero... La verdad, actuaron de manera impecable. No se entienden bien qué es lo que se reclama. ¿No? Después gente insultando al gobierno. Miren, este... A ver, si, como en el caso de Martín Cisneros, la policía protegiera a un asesino, que además era un dealer de la droga, en fin, ahí los medios actuaron todos en contra de nosotros, ¿sí? A pesar de que la policía federal actuó como actuó, ¿no? Bueno, hoy pasa esto. Entonces, estamos cruzados por muchísimos temas, ¿no? Y creo que tenemos que actuar con con perpicacia, con la mirada levantada, este... Tratando de entender qué es lo que nos pasa. en el centro del barrio San Carlos, en Isidro Casanova, ¿y saben qué? No veo un clima de tensión en los vecinos. Veo un clima de tranquilidad, de mucho apoyo a nuestro gobierno, que no es el mejor, ¿eh? Este gobierno no es el mejor, ni somos una maravilla. pero al lado de la oligarquía y lo que pretende el grupo de garcas de este país, que es construir una Argentina para poco, bueno, no les quepa la menor de las dudas. Me llamó la atención la interrupción de la editorial en la primera vez que nos cortan deliberadamente disculpa por nombrar a Macri. Claro, ¿no? Bueno, un abrazo grande para todos y hasta mañana.